¡Hey! ¡Buenas todas! ¡Aquí Crieven Cielo 5 de Regreso en Crónicas Minecraftianas! Y hoy estamos en el... Sí, estamos en el Twilight, donde peleamos con el Hydra o el Hydra. ¿Y por qué estamos aquí? Pues ahora mismo se los explicaré, pero antes que nada, estas cosas antes no estaban. ¿Qué son estas cosas? ¿Me atacarán? ¿Sí me atacarán? ¡Son basala! ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¡Ah! ¿Qué me quedan? ¿Debilidad? ¿Pero qué hacen estas, estas bestias? ¿Pero qué hacen estas bestias? Bueno, 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 te me tranquilizas, crack. Te me tranquilizas. ¿Ah, que son inmundes a las flechas? No, 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 son inmundes a las flechas. Tranquilo, hombre, tranquilo. Trae un compañero con tranquilo. ¿Qué me dan? Es que tengo curiosidad de qué me dan. A ver, ahí tenemos uno. Ahí está. Le damos a otro. Entonces tiro al blanco. Vale, ya creo en esos. ¿Me dan algo o solo están aquí para fastidiar? Pues no me dan nada. Un palo. Es lo que me dan. Ojo, cuidado. Ah, no, que sí me dan algo. Con cuidado, eh, porque sí me dan cositas. Es como un polvo extraño. Pero bueno, el caso, estamos... Vámonos de aquí. Ya, vámonos de aquí porque el caso, estamos aquí porque estoy buscando una cosa que vi que se podía quitar. Eh, varas de basals. ¿Y eso qué hace? Thermal Fusion. ¡Ah, es el Thermal Fusion! Pues mira, muy bien. No entiendo cómo es que spawnearon aquí. Pero bueno, estoy buscando las... Las cosas esas que ya ven que cuando llegamos a este lugar salían como llamaradas. Del... 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 ¡Uh! ¿Y esto? ¿De aquí? ¿Qué es este pozo? Oye, me estoy encontrando cosas nuevas. Este pozo no estaba aquí antes. Me estoy encontrando bastantes cosas nuevas, eh. Eh, por aquí... Ahí está. Creo que es esta. ¿Es esta si no me equivoco? Por aquí debe haber algo. ¿Esto sale fuego si no me equivoco? Es que... ¡Eh! ¡Qué susto, Dios! Eh, este. Este se supone que sale fuego, pero abajo hay lava. Muy bien. Cuidado con la lava. No vaya a ser que nos incendiemos aquí. Pero eso está muy genial porque... Eh, a continuación se los explico. Eh, me gustó. Me gustó como... Como decoración, por así decirlo. Cuidado, se me está laggeando esto. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Eh... No sé qué está pasando, la verdad. Eh, nada más entro aquí. Bueno, me pongo a grabar porque es... Es cuestión de grabar porque ahorita no estaba laggeándose esto. A ver, entonces... Eh... Quitamos todo esto. Y creo que sí lo podemos quitar. ¡Sí, lo podemos quitar! ¡Bien! Y esto es el... Bueno, el... El escupidor de fuego, por así decirlo. Y se puede hacer... ¡Ostras! Se puede hacer otra cosa. En Can Set. ¿Esto qué es? ¿Esto cómo se hace? ¿Power Planks? ¡Ah! Y es con el... Con el arbolito de este... Del oscuro este. Es con el... Con el ar... Uno de los árboles oscuros de... De aquí del Twilight. Mmm... Pues está muy bien. Creo que esto también... Por aquí abajo debe haber... Acá hay más. Sí, 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 sí. Acá hay más. Es aquí donde sale fuego. Hay que tener mucho cuidado. Porque... Explota. Sale... Pues es como un... Haysberg. O como... No, como se dice... Un... Hazer. De... De fuego. Y pues queda muy bien. Donde llevamos dos. Uno tercero. Esto me lo quiero llevar. Esto igual... Lo quiero poner en la casa. Pero lejos. Lejos que no. Porque aquí me lo veo. Y sé que lo va a incendiar todo. Aquí lo veo y se va a incendiar todo. Pero bueno. El caso. Quería nada más mostrarles esto. Y otra cosa. Que... Pues en el Twilight. Acuérdense que estaba buscando... El Minotauro. Y no. No era el Minotauro que estaba buscando. Estaba buscando el Centauro. Centauro que pues como... Pensé que estaba bugueado. Lo saqué del creativo. Y pues lo maté. Pero si no es la forma correcta. Vamos a enseñarle la forma correcta. Aquí está la... Porque tenemos que... Yo pensé que estaba... Teníamos que ir al laberinto. Y no. La verdad que no. El laberinto no es ese. No es ese. A donde tenemos que ir es otro laberinto. Bajo tierra. Que aquí lo tenemos ya... Etiquetado como Mino. Y la verdad que... Yo digo... Ostras. Hasta que no me vió un video de una serie de un YouTuber. Y dije... Ostras. Ostras. Pero que bueno. Aquí se entra. Con cuidadito. Porque... Van a aparecer. Van a aparecer enemigos. Enemiguesas. Enemigaus. Enemigaus. A ver. Con cuidado. Porque se supone que aquí aparecen Minotauros. Estos son Minotauros. Y después pues van a aparecer... Lo que vendría siendo... Pues... Más o menos... Enemigos que nunca antes habíamos visto. Si no antes se me lagueara todo esto. A ver. De verdad. Ojo. ¿Y esto? Sospechoso. Sospechoso. La sala de los mil... La sala de las mil antorchas. Aquí tenemos una posible miniatura. Posiblemente. Sí. Posiblemente. ¿No? ¿Quién sabe? Yo espero que sí. Se me está lagueando esto. Está. Tranquilidad. Con tranquilidad. A ver. Con cuidadito. Porque por aquí podemos... Tenemos que encontrar... Lo que andré siendo... Una sala. Una sala donde vamos a pelear con el... El centauridad. ¿Pero es que ya lo mataste? ¿Ya tienes el logro? Sí. 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 Ya lo maté. Ya tengo el logro. Pero... Lo que no sabemos es cómo... Bueno. Quiero mostrarles cómo... Cómo realmente se matan a estas bestias parvas. Entonces. Me estoy regresando, ¿verdad? Sí. Vaya por eso. Entonces. Vamos a buscarlo. Vamos a intentar buscarlo. Por cierto. También aclarar que... Pues... Iba a subir... Lo que andré siendo... Vaya. Un tipo... Un video anterior a este. Pero... No me gustó. No me gustó para nada. Y este... Iba a ser... No me gustó porque... Trataba unos temas del... ¿Cómo se dice? Oh. Un cofre. Creo que este es cofre trampa, ¿eh? Sí. Con cuidadito. Iba a tratar temas del... Del Towncraft. Pero... No puedo... Ah. No puedo picar esto. Mira. No puedo picar este bloque. No puedo picarlo. Pero le digo que... Iba a tratar los temas del Towncraft. Pero no me gustó. La verdad. A ver. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Uf. Siento como que... De repente me va raro. No sé por qué. Pero bueno. Con cuidado con el cofre trampa. Si no me equivoco. Por aquí debe haber algo. Se supone que... No. No hay trampas. Pues se supone que sí debe haber trampas. Pero bueno. Abajo de esto debe haber algo de trampa. Una... ¿Cómo se dice? ¿Dinamita puede ser? Pues no. ¿Eh? Y no me está dando... No me está dando las... ¿Sí puedo abrir esto? Sí, sí, sí. Pues muy extraño, ¿eh? Iron. Tenemos un nuevo tipo de ore. Vale. Posiblemente voy a hacer un corte porque siento que no está funcionando bien esto correctamente. Así que volvemos ahora. ¡Uh! Bueno, se supone que ya tiene que ir mejor. Eh... No sé. La verdad tuve que... Que reiniciar todo esto. ¡Uy! Un champiñoncito. ¡Uy! Con cuidado con los champiñones. Porque se supone que vamos entonces por buen camino. O igual, ¿no? O igual, sí. No lo sé. La verdad. A ver, esto quiero hacerlo rápido. Eh... Quiero hacerlo un poco rápido para, pues, que enseñarles. A ver si encontramos el lugar. A ver. ¿Por qué se tiene que...? ¿Por qué tiene que haber algo? Creo que por eso me está lagueando esto, ¿sabes? Porque hay bastante agua por aquí. Pero no sé a dónde viene esta bendita agua del demonio. ¿De dónde viene? Ah, vale. De este riachuelo. Entonces, vamos a cerrarlo. Vamos a ver. Podemos cerrar este riachuelo. Ahí está. Y supongo que ya no tiene que haber agua. Vale, muy bien. Entonces. Cosas que... A ver. Aquí uno se las tiene que apañar. Pero bueno, creo que ya con eso se quita un poco... Vale. Sí. ¡Uh! ¡Qué alivio! ¡Qué alivio vieras tú! Las partículas aquí a veces apremian un poquito, ¿eh? Pero bueno, en el caso les digo que... Ojo. Que... Pues eso. Que había grabado un episodio. La verdad es que no me gustó porque ahí me estuve tirando 20 horas en hacer un pergamino. Que la verdad que estaba un poco extraño. Eh... Pues... Cómo hacerlo. Así que, pues dije, bueno. No queda muy bien el video. Tardé media hora casi en poder acabarlo. Entonces dije, bueno. Vamos a lo que andré haciendo... Eh... Pues vamos a tener... Pues técnicamente vamos a terminar, pues, no subiendo este video. La verdad. Esto se ve un poco extraño. No me deja picar nada, vean. Me deja picar nada. Herramientas fijadas. Igual puede ser que en una de estas, cuando terminemos... Bueno, cuando matemos a este enemigo, nos den la oportunidad de picar esto. Porque la verdad es un ladrillo que está muy bonito y hubiera podido usarlo en construcción. Lo que se me hace extraño es que no he... Vamos, eh... ¿Cómo se dice? No he visto ningún... Ningún minotauro. Se supone que por aquí debe haber algún minotauro y no... No, no veo ningún minotauro. No sé si sea porque ya maté a algunos o no. ¿Qué es esto? Vale, esto es aluminio. Esto no lo necesito. Y acá... Es que se me hace extraño. Se me hace tan extraño. Y siento de cierta forma que ya me perdí. Es que de cierta forma, veas o no, pero ya me perdí. Más o menos. ¿Qué voy a decir? Porque, a ver, no entiendo por qué estas cosas me pasan a mí. Vaya por Dios. ¿Por qué me pasan a mí? Decir como de... Bueno, pues... Pues estamos en un lugar que no había explorado antes. Y me termino perdiendo. Así ya es mi título. Ya tengo título. Me... Me... Me pierdo en un laberinto. Y pasa esto. Pasa que no encuentro nada. Mira, vamos a empezar desde el inicio. Vamos a salir. Hemos empezado otra vez desde el inicio. ¡Hey! Bueno... Bueno, no tan inicio. A ver. Bajamos. Porque tiene que haber una bajada. Tiene que haber una bajada. Se baja. ¡Pap! Ahí está. Entonces. Eh... Vamos por acá. A ver, mira. Acá hay otro cofre. ¡Ah! ¡Ay! Disculpadme. Me estoy... Me he estado como que enfermo. Bueno. Amanecí hoy. Como que no quieras que me voy a enfermar. Y pues sí. Parece ser que sí. Que sí me voy a enfermar. Vamos a meter cosas a la mochila que tenemos en el... En la espalda. Porque no vaya a ser de... De tos. Que... Aquí pues la liemos. Traigo el trofeo del Wither. Porque bueno. También quería grabar alguna cosilla correspondiente a eso. Pero posiblemente suba un capítulo primero explorando este lugar. Y después este... ¡Ojo! No, 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 no. Cuidado. Eh... Pues nada. Eh... Bueno. A eso me refería. Con que había cofres trampa. Bueno. El caso. Que decía que... Quiero subir... Pues posiblemente grabe dos videos de... De... Así de... De golpe. Me cago en todo. Pues nada. Espero que no haya nada importante por ahí. La verdad. Pero bueno. Explota eso. Y posiblemente... Me está ocasionando lag. Los bloques. Mira, bueno, pues. Ve el lado positivo. Ya tenemos bloques de estos. Vale. Por aquí... Ah... Igual y por aquí abajo. Es que tenemos que bajar todavía más. Si se dan cuenta. Aquí ya explore. Es que si se dan cuenta tenemos que... ¡Oh! ¡Qué susto! Tenemos que bajar más. Tenemos que bajar otro lugar más. Tenemos que encontrar lo que andré haciendo... Otra bajada como la que... Pues encontramos hace... Ahorita en la entrada, pues. No sé si me explique. Es que no sé. Hoy no sé por qué no puedo hablar. Hoy no sé por qué no puedo hablar. No, no me sale. No me sale hablar bien. Pero bueno. Es que todavía es muy temprano. Son las doce del mediodía. Y dirás... ¡Oh! ¡Qué temprano! Pues sí. Es muy temprano. Aquí tenemos más cofres. Muy bien. A ver qué nos encontramos. ¡Hombre! Cositas nuevas. Cositas nuevas. ¡Ojo! 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 Con tranquilidad. Compañeros, con tranquilidad. Con tranquilidad. Calma. Se me calman. Se me calman. Se me calman. Minotauros. Estos son los minotauros. Estos sí son los minotauros. Los que tenemos que matar. Ahora sí. Con tranquilidad. ¡Hombre! ¡Ah! Bueno. Aquí hay un spawn. Aquí hay un spawn. ¿Cómo? 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 Tranquilos. 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 ¡Fiera! ¡Toro! 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 Lo rompemos. ¡Ahí está! ¡Ah! Aquí se pone otro. Ahí está. Con tranquilidad. ¿Vale? ¿Ven cómo sí sabía esto? Igual podemos agarrar este spawn. Y hay un mod que reaviva los spawns. Y pues me dan... Pues me dan esto. Me están hablando por el... Por el WhatsApp. A ver. Bueno. Ahí está. No es tan importante como para contestar de inmediato. Me pica la nariz. No sé qué me pasa. Bueno. Sí sé qué me pasa. Me estoy enfermando. Lo que lo acabo de decir. Yo no sé si tengo una suerte para esto. Pero a cada rato me enfermo. O sea... Si se fijan en los videos. Me enfermo a cada rato. ¿Qué es esto? ¿Un sándwich? ¡Un wafle! Pues wafles. Aquí no hay nada. Bueno. Aquí no hay nada. Entonces. Si hay esto. Ya nos estamos acercando. A lo que vendría siendo... El laberinto del fauno. No. Es el laberinto del minotauro. Vamos a regresar. Siempre ponemos unas antorchitas. De saber que estuvimos por aquí. Y míralo. Otro cofre trampa. Otro cofrecillo. A ver. Vamos a abrir. Sí. Ya está. Ya está. Mira. Mira. Aquí. Tengo el cuero necesario. Pero en World Mods. No vieras. Como necesito. No. No entiendo como se me llegó a desaparecer mi mochila. Pero bueno. En World Mods. No vieras que no tengo. Pues no tengo mi. 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 No hablemos de entre series. Porque estamos aquí en crónicas. Crónicoas. Crónicoas. Y vamos a ver. Eh. Más cofres. Más cofres. Creo que tengo bastante tiempo. Vale. Más waffles. Esto no sé qué es. Eh. Carbón y palos. Mira. Los palos me vienen. Digo. Los palos. La. La. El papel me viene bien para el. El mod este del. Del. Downcraft. Eh. ¿Qué es esto? Nos lo podemos comer. ¿Qué será esto? Eh. Es un charma. Un. Bueno. Como se dice. Un amuleto. Por así decirlo. A ver. Agüita por aquí. Ya decía yo porque me daba lag. A ver. Entonces llegamos por acá. Por acá había una entrada. Esta es la entrada. Esta es la entrada. Vale. Muy bien. Entonces. Vamos a bajar. Ya que si llegamos a. Al final. De este. De este lugar. Y. Bajamos. Pues bajamos. Bajamos. Cuidado. Porque. Posiblemente. Se hayan spawneado. Muchos. Enemigos. Posiblemente no. Se supone que se tienen que spawnear. Eh. Lo que no sé. Es que creo que había una opción. Eh. Ocultar. Tamaño. Ubicación derecha. Mostrar coordenadas. Mapa cuadrado. Nombres. Activar cavernas. Modo caverna. Pues sí. No sé por qué. El radar. A ver. Y si lo ponemos. Radar. Eh. Hecho. ¿Por qué no me sale? Ocultar minimapa no. Ahí está. Vale. Entonces. Ahí está. Míralo. Vamos a seguir derecho. Porque por aquí está. El minotauro. No sé si lo pueden ver en el mapa. Aquí no sale. Porque no sé por qué no sale. Pero en el minimapa sí. Míralo. Miren. ¿Cómo? 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 El torito este. Pues míralo. Pues míralo. Y lo estás viendo, ¿no? Vamos a quitar esto, por cierto. Opciones. Coordenadas. No minimapa. Ahí está. Pues aquí estamos con el Minotauro este. ¿Qué pasa, fiera? ¿Qué pasa? ¿Lo hacemos en modo rapiña? ¿Lo hacemos en modo rapiña? ¿O quieren pelear duro y duro? A puño y todo duro ¿Qué pasa, compañero? Pues vamos a comernos una manzana Que se me engorila el hombre, ¿eh? Que se me engorila Pues yo también me engorilo, hijo Yo también me engorilo Yo también me engorilo ¿Qué pasa, crack? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tranquilidad, con tranquilidad ¿Qué pasa? Ahí está, ahí está, muerto Y pues está Así es como se mata al Centauro, supone que esto es ¡Ah, mira! Uy, pero no tengo pala Porque, sí, sí, no, sí se quita No tengo pala, porque si tuviera una pala Me podría llevar con toque de seda El miselio A ver, dejamos esto, que no me sirve para nada Vamos a meter Las cosas, yo pensé que iba a ser una pelea más épica Pero, viendo que somos Unas bestias pardas y matamos al ¿Cómo se dice? A la hidra Súper fácil, es que no pueden con nosotros No pueden con nosotros Ok, entonces Tenemos comida Tenemos en los cofres más cosas TNT Bueno, TNT sí me puede llegar a servir Para los mods industriales Que también vamos a llegar a usar Como el Thermal Fusions El... ¿Cómo se dice? El Industrial Craft Y todas esas cosas ¡Leche! Vamos a ver Pues es que era una champivaca Un champi centaur ¿Te imaginas que esta sea leche de... Bueno, no quiero decirlo, la verdad Leche de Minotauro por... Todo el rato que le la pasó solo Bueno, no quiero decirlo Pero bueno Eh... Tenemos esto ¡Uy! Ya casi se nos parten los pantalones, eh Cuidadito con eso Hay que recuperarlo Porque tenemos Protección y protección Y última oportunidad No sé qué significa eso Pero bueno Ya está Tenemos bastantes cosas Quizás fuera de cámaras Bueno, no tenemos aquí todavía espacio Para lo que vendría siendo El... ¿Cómo se dice? Pues para lo que vendría siendo Guardar cositas Y yo creo que Eh... Aquí lo vamos a dejar Aquí lo vamos a dejar Y en el siguiente capítulo Lo voy a grabar a continuación Así que no se desesperen Si pues lo ven muy seguido El siguiente capítulo Voy a ir a derrotar A lo que vendría siendo Eh... Otro enemigo Que es un fantasma Si no me equivoco Entonces espero que Lo apoyen Y activen la campanita Ya saben Y nos vemos en el siguiente capítulo Si no, mi nombre es QuiereCero5 Comentando como siempre Un saludo Y hasta la próxima Adiós